Hola, buenos días. Hola para los que estén las otras antípodas, buenas tardes. Para los que estén ya por la noche, buenas noches. Yo soy Curly Mange, soy Carmen Mange, la creadora de la web Curly Mange y del blog Curly Mange. Ya sabes que tengo todavía conservo el blog con el que empecé, que está en WordPress y que ahora tengo esta página web que se llama Curly Mange, también .com con el mismo nombre. Y hoy vamos a hablar de los wow, los productos wow, ¿no? ¿Por qué he creado esta ficción? Porque hay veces que te compras cosas y que la primera palabra que te sale es wow, qué pasada, me encanta, qué estupendo, son maravillosos. Así que piensa que wow es una palabra que la verdad que expresa que algo que está bien, que te gusta. La semana pasada hablaba de los cinco wow, ¿no? Aquí eran los productos que hablamos de la máscara que me compré en Kiko, la sombra, el pinta uñas, la vara de labios y el rímel, ¿vale? Son los cinco productos wow que la verdad que estoy súper contenta con ellos. Hoy voy a hablaros de un ECC que me compré en Madrid, en Primark. Ya todo uno ya está satisfecho, ya conoce la cadena primal, que es una cadena que vende las cosas muy chulas y además muy bien de precio. Ya sabes que las chicas siempre tenemos que llevar pañuelos mojados encima porque, claro, nuestro cuerpo tiene zonas bastante, digamos, delicadas que hay que cuidarlas. Todavía sabéis a qué zonas me refiero. Pero, en general, el cuerpo, ¿vale? La mujer es mucho más delicado. Entonces, claro, a veces vas a los sitios, no hay papel o tal, o el maquillaje se le corre, no te puedes arreglar. Entonces, pensé, vale, como llegué a Madrid, tenía un evento, dije, jolín, pues voy a irme a Primark, a ver qué hay. Y encontré un ECC que ha sido estupendo, que me ha encantado. Pero un ECC que está aquí, les voy a enseñar con otra cosa más que me he comprado. Perdonadme que salga de cámara, que es esto. Ahora os explico, ¿vale? Que esto tampoco nos puede faltar, que esto nos puede faltar. Entonces, a mí me encantó este ECC, me encantó, porque te viene con varias cosas dentro, ¿vale? Te viene con una toallita, que es una toallita desodorante, ¿vale? Que es para todos los días para refrescarte. Está súper bien, una toalla desodorante. Es fantástica. Huele muy bien y es para todos los días. Pues a lo mejor si te olvidas el desodorante, te lavas con ella un poquito las axilas o las zonas del cuerpo que necesites. Y la verdad que te deja refresca y con un olor muy agradable. Luego está esto, que es una toalla, es una toalla limpiadora, ¿vale? Son unas toallas limpiadoras tanto para manos como para cara, ¿vale? Para manos y para cara. Ya sabéis, por ejemplo, después de ir al baño, si no hay parasecaros o no hay papel higiénico o no hay los dispensores de aire, pues puedes utilizar este papel, bueno, perdón, esta toallita mojada, tanto para refrescaros la cara como para limpiaros las manos. Me parece una idea estupenda porque generalmente solo es de hacer o para manos o para caras, pero que sea para las dos cosas me parece una idea buenísima. Bueno, pues Primark, muchas gracias, me parece una idea estupenda, ¿vale? Y aparte, os voy a decir que todo el paquete me costó un euro cincuenta, creo que es súper barato, súper barato. Luego, seguidamente, te viene una toallita MK Remorse Pants, ¿vale? Esto con unos parches que es para quitar el maquillaje de los ojos, ¿vale? Lo cual está fenomenal, ¿por qué? Porque muchas veces no dispones de algodón y el papel higiénico, por ejemplo, aunque lo mojes es muy duro, pues para lo que es la zona sobre todo de los ojos. Entonces te conviene tener un material suave. Y estos circulitos, que son circulitos, los voy a sacar para ver si los podéis ver. A ver. Son circulitos redondos. Como me... estoy un poco maquillada. Vamos a sacarlo. Mira, bueno, son parches mejor que circulitos. ¿Veis? Son así. Están muy bien y tienen una superficie rugosa, pues para que podáis arrastrar el maquillaje. Por ejemplo, así. Pues yo, por ejemplo, que tengo el ojo maquillado y la pestaña que me puse Rimmel del otro vídeo, pues me lo quita fenomenal, ¿vale? Fenomenal. O sea, que no me pica, ni me hace daño, ni nada. O sea, es un buen invento, ¿eh? Estoy súper contenta con estos. Pues nada, otra enhorabuena. Primar, estoy encantada. Son de la marca PS, que es la marca que suele meter en Primar, que es muy barata. Vale, seguimos. ¿Qué más hay por aquí? Hemos hablado de las toallitas desodorantes. Hemos hablado de las parches para desmaquillar. Hemos hablado de las toallitas para cara y cuerpo refrescantes. Y, ¿vale? Esto. Esto es una idea estupenda también. Estos son unos circulitos. Os los voy a enseñar. A ver si puedo abrirlo bien, porque no lo abrí bien. ¿Vale? Son unos circulitos, ¿lo veis? ¿Veis en cámara? Que son para quitar lo que es el pintaguñas, ¿vale? Es un quita esmalte en circulitos. Y hace bastante que están en el mercado. Lo que me gustó de este es que vienen bastantes, ¿vale? Y el bote es muy cómodo de llevar. Además, cuando terminas de utilizarlo, si tienes una crema que tengas que llevar de viaje o lo que sea, la puedes poner aquí directamente. O meter tu glicerina o sin manteca de karité, pues, para los labios, ¿vale? Lo cual es estupendo. El bote es muy mono. Es fácil de cerrar. ¿Vale? Ya son cuatro, ¿no? Siempre hablamos de cinco wows. Entonces, el quinto wows es esa bolsa en la que viene. Es una bolsa, me encanta. Es la tica bolsa de necesidad, pero es más pequeña y además es cómoda, ¿no? Y es transparente. Y el hecho de que sea transparente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque puedo ver mejor lo que llevo dentro. O sea, esto venía así. Y ahora sí me acuerdo cómo lo habían puesto ellos. Yo creo que esto era así. Esto era así. A ver, bueno, yo creo que así venía. Me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero más o menos venía así. Yo creo que aquí venían así más cosas, ¿no? Venía así todo dentro en esta bolsa. Entonces, realmente, cuando la compras, puedes ver efectivamente qué productos viene adentro porque venían de cara. Y lo cual está muy bien porque a veces no tienes tiempo de leer ni nada. Compras una cosa, te vas corriendo, sales de trabajar o tienes una emergencia que se te ha caído un, yo qué sé, una sopa o lo que estabas tomando y necesitas comprar algo rápido para quitarte la mancha. Pues estos son un euro, creo que un euro noventa y nueve. No creo que llegue ni a los dos euros. Y la verdad que está muy bien. Está fenomenal. Estos son mis cinco wows. Mis cinco productos wows que estoy encantada con ellos y que me han ayudado muchísimo en el viaje. Esto es un neceser que lo puedes llevar de viaje, puedes llevarlo de excursiones, puedes llevarlo al trabajo. Cuando terminas de gastar los productos, los puedes aprovechar incluso si trabajas en alguna marca donde te tienes que llevar las cosas visibles, pues para meter aquí tus llaves, tus pintalabios, lo que sea que tenga que ver el jefe o quien sea, ¿vale? O pues para, yo qué sé, para si vas a salir por allí y no quieres ver mucho peso, esto lo metes y ya está. Está muy bien. Pues estos son mis productos, los cinco productos wows que me encantan. Me encantan. Y luego vamos a hacer un post. Ya sabéis que todos los vídeos, o la mayoría de ellos tienen siempre un post en la página web, pues para la descripción, para la descripción un poco más detallada los productos y tal, y cómo los puedo utilizar, ¿ok? Bueno, hombre, esto me encanta. Y aunque no tiene nada que ver con esto, y es de la marca anterior que hemos hablado de Kiko, quería deciros que este bote me encanta. Este bote de Kiko, lo podéis ver, me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque es un bote muy ligero y es un bote que puedes encontrar en muchas tiendas. Yo, por lo tanto, compré en Kiko, perdona, porque me pareció que tener uno de esos estaba muy bien. Porque muchas veces cuando vas de viaje y no tienes, y no quieres dar un bote enorme de crema, un bote enorme de gel de baño o de cualquier, incluso el aceite para aplicarte, para hacer el prepool, por ejemplo, pues lo puedes meter aquí y como tiene un agujerito, tú misma vas dándote, ¿sabes? Que es un bote muy versátil que se sirve para mucho. Y lo compré en la firma Kiko y creo que me costó un euro también. Un euro me costó este, que está muy bien. O sea que ya os he dicho que yo intento encontrar, pues, productos que estén al marca, precio, calidad, que estén bien y que sean asequibles, ¿vale? Y yo creo que no tengo nada más que contaros. Y eso ya es todo. Así que me voy a decirlo de vosotros. Un besito. Espero que os haya gustado los productos. Haremos un post también en la página web para que los podáis ver, los WoWs de Primar, ¿vale? Los cinco productos WoWs de Primar, los cinco productos WoWs de Kiko, ¿vale? Y nada más. Así que me despido y un besito. Y nos vemos, pues, hasta el próximo video en el que vamos a hablar de la manteca de carité. Hay un post que hice en el que yo hablaba de cómo, qué hacer cuando tu manteca de carité se pone dura. Pues vamos a hablar de ello, ¿vale? Bueno, mañana. Venga, hasta luego. No olvides leer mis libros y ir a la página www.pullimanguet.com y clicar en lo que es la tienda. Y tienes libros de ficción y tienes libros de cabello. Un besito y hasta luego. Chao.